Lo único que me gustaba de Hitler era que él mandaba experimentar con humanos. Imaginaros la escena. ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, yo estudié bioquímica, ahora estoy trabajando en un laboratorio. ¿En el laboratorio qué haces exactamente? Bueno, es complicado, pero bueno, ahora digamos que básicamente lo que estoy haciendo es trabajando con unas nanocápsulas que pueden ser un posible tratamiento para el ictus. ¡Guau! ¿Y funciona? ¿Lo habéis probado? Bueno, aún quedan muchos años, pero la verdad que lo estamos probando y en modelos animales funciona, sí, va bien. ¿Cómo? ¿Modelos animales? O sea, que experimentáis con animales. Bueno, es que básicamente siempre que se investiga una enfermedad o un tratamiento se tiene que probar en modelos animales, que son modelos que sirven para tratar e investigar esta enfermedad. O sea que sí, experimentáis con animales. Bueno, es que si no, no podría salir ningún tratamiento. El animal no ha elegido ese destino. No, no, claro, pero se intenta siempre evitar el máximo sufrimiento. Esto es maltrato. Un tema muy polémico en el mundo de la ciencia es la investigación con animales. ¡Ojo! En este vídeo nos centramos en el uso de animales para ciencia e investigación básica. Nada que ver con la industria cosmética. Es otro tema que no conozco y no domino. Entonces, cuando os hablan de animales de experimentación, seguro que os viene a la mente la típica rata de laboratorio, el típico conejillo de indias. Seguro que os suena, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre por qué usamos animales para la experimentación. ¿Para qué sirve? Hablaremos sobre el efecto que pueden tener estos estudios en los animales y a la vez cómo el estado de los animales afecta a los resultados de nuestros estudios. Comentaremos también las reglas tan rigurosas que hay que seguir y hablaremos sobre las tres R's en concreto. Reemplazar, reducir y refinar. Y hablaremos un poquito también sobre las alternativas a investigar con animales que están empezando a surgir. Así que, ¡vamos a ello! ¿Por qué y para qué usamos animales en la experimentación? Vamos a imaginar que yo soy una investigadora que está buscando una posible terapia para el cáncer. Y resulta que encuentro un compuesto llamado cisplatino que veo que tiene un efecto en las células tumorales y por tanto podría ser un candidato a quimioterapia. Entonces, yo lo pruebo en células de laboratorio y veo que me funciona. Entonces, tengo que ir un paso más allá. Porque estos son solo un grupo de células, no es un organismo completo. Ahora me tocaría probarlo en un organismo. Pero claro, no tengo ni idea de si será tóxico o no y no tengo ni idea de qué concentración de este cisplatino tengo que usar. Entonces, tenemos dos escenarios. El escenario A en el que no tenemos animales para investigar. Entonces, yo lo administraría directamente al paciente. Como no tengo ni idea de lo que tengo que hacer en este momento, yo estimo que la concentración que le podría servir son unos 20mg por mililitro, por ejemplo. Y resulta que estos 20mg por mililitro, pues son un montón. Y el paciente empieza a tener insuficiencia renal, problemas en los pulmones y al final, pues por ejemplo, un paro cardíaco. Evidentemente, aprendería para la siguiente vez que 20mg por mililitro es demasiado. Pero me ha costado una vida humana. En el escenario B sí que usamos animales de experimentación. Miro el efecto de cisplatino en cuatro ratas diferentes, que son modelos animales para el cáncer que yo estoy estudiando. Es decir, animales en los que se ha formado este cáncer, por ejemplo, de páncreas. Y en estas cuatro ratas pruebo diferentes concentraciones de cisplatino. Y al final veo que la que mejores resultados da es la de un miligramo por mililitro. Ahora ya sé la concentración de cisplatino que puedo empezar a usar. Y tengo unos resultados que me permiten hacer unas predicciones sobre cómo va a ser el resultado en humanos en general. Por tanto, en este segundo escenario quizás habré podido salvar una vida humana o muchas más a costa de sacrificar unas vidas animales. Por tanto, considerando estos dos escenarios, evidentemente a nadie le gusta tener que inducirle un tumor a una rata, ni tampoco le gusta tener que sacrificarla, pero es la alternativa más segura que tenemos ahora y la más fiable. Y es que no es nada agradable, pero recordemos que gracias a la experimentación con animales hemos podido hacer grandes avances en la medicina, como por ejemplo en marcapasos, la insulina para diabéticos, avances en la reproducción asistida, en la quimioterapia, en antibióticos, en tratamientos contra el sida, en la aspirina, en improfeno, en todo lo que os podáis imaginar. Y principalmente se hace porque, como ya he dicho, es la alternativa más fiable que tenemos. Evidentemente nadie disfruta con esto, pero es que no solamente está el tema ético, sino que también hay otro tema con respecto al sufrimiento animal. Y es que las ratas muchas veces están guardadas en jaulas que son muy pequeñas y que no les permiten expresarse como especie. Y es posible que esto esté interfiriendo con los resultados. Pongo un ejemplo. Se han hecho muchas investigaciones sobre las drogas en animales para ver qué tan adictivas pueden llegar a ser. Y en estos experimentos se pueden haber puesto a ratas a escoger entre agua y entre una droga en concreto que al final han acabado escogiendo la droga, en muchos de los casos. ¿Qué pasa? Que si estas mismas ratas, en vez de ponerlas en jaulas pequeñitas, se les pone en jaulas que se llaman jaulas enriquecidas, que son como una especie de parque donde pueden entretenerse y sociabilizar entre ellas, ya pierden el interés por la droga. Es decir, esto que parecía tan adictivo, ahora parece no serlo tanto. Y eso tiene sentido si lo comparamos con nosotros los humanos, ¿no? No es la misma la susceptibilidad que podemos tener a estas sustancias en un momento de aislamiento y de soledad que no en un momento de más actividad social. Entonces, este ejemplo nos demuestra dos cosas. Uno, que tenemos que replantearnos la situación en la que se encuentran los animales durante esta experimentación para poder extrapolar los resultados de forma que sean lo más representativo posible. Y número dos, y el objetivo de este vídeo, es que realmente podemos obtener mucha información mediante la experimentación con animales. Pero bueno, volviendo al tema. Creo que las pelis han hecho mucho daño con este tema y ha hecho que se perciba de una forma muy diferente a la que realmente es. Porque seguro que habrá gente que se imagine simios siendo maltratados y tráfico de animales y un montón de cosas. Y la verdad es que la realidad no es así. En la historia han habido casos horribles de maltrato animal en el que gente sin escrúpulos se ha aprovechado de estos seres para simplemente satisfacer su curiosidad científica. Pero esto es algo que difícilmente sucede actualmente. Y es que debido a estos antecedentes y que al final nadie o prácticamente nadie disfruta con el maltrato animal, excepto unas cuantas personas que muy bien de la cabeza no están, esta experimentación está muy pero que muy regulada. Porque si bien no se considera que los animales sean agentes morales porque no tienen capacidad de decisión, se considera que son pacientes morales. Es decir, nosotros que sí que podemos razonar, tenemos que aplicar la moral en ellos. Parte de la regulación animal es la aplicación de las tres R's. Reemplazar, reducir y refinar. Reemplazar. Solamente se investigará con animales si es absolutamente necesario y si no hay otra forma de hacerlo. Se tiene que haber probado otros métodos primero, como por ejemplo trabajar con células in vitro en el laboratorio. Y esto quiere decir que esto no funciona en plan oye mira, tráeme 20 ratones que quiero mirar una cosa. No, no funciona así. O sea, tiene que estar bien justificado. Este reemplazamiento puede ser total, quiere decir que se usen alternativas que no tengan nada que ver con animales. O parcial, sí, sí que se necesita trabajar con animales, pero se puede trabajar con modelos animales que se considera que no tienen sistema nervioso y por tanto no sufren. Como puede ser la Drosophila melanogaster o C. elegans. Y estos animales siguen siendo relevantes para nosotros porque seguimos compartiendo material genético con ellos. Si bien en el caso de las ratas suele ser un 85% de identidad genética, con un mosquito pueden ser hasta un 60%. Entonces, si los genes que tú quieres estudiar están dentro de esos 60%, es preferible que trabajes con Drosophila antes que con ratones, si el caso aplica para ello. Y la idea de este reemplazo también es que se incentive a buscar otras alternativas, que de hecho ya se está haciendo y comentaremos un poquito sobre ellas más adelante. Reducir. Si es necesario trabajar con animales, se tiene que reducir al máximo posible el número de los mismos. Y esto incluye compartir información y datos entre centros de investigación para evitar repetir procesos innecesarios. Y por último, refinar. Se debe evitar al máximo posible el sufrimiento del animal. Por ejemplo, que sean mantenidos en sitios en los que se permita que se expresen como las especies que son y que tengan comportamientos propios de su especie, usar anestesia siempre que se requiera y en general cualquier cosa que pueda hacer que se evite el dolor del animal. Y esto, además de ser un aspecto ético, hace referencia a lo que comentábamos antes, de que el sufrimiento y el malestar de los animales puede interferir con los resultados y por tanto puede ser que haga que estos sean poco representativos y poco reproducibles. Alternativas. En la medida de lo posible se intenta usar alternativas que no sean de animales, pero muchas veces esto no es suficiente. Sobre todo cuando queremos ver el efecto de un fármaco en el cuerpo, quizás puedo probarlo en las células, pero el hecho de que funcione con mis células no quiere decir que luego tenga un efecto secundario en el hígado, por ejemplo. Sin embargo, se están haciendo avances en otras técnicas que en un principio no reemplazarán del todo a los animales, pero sí que ayudarán a reducir muchísimo la cantidad de animales que necesitaremos usar. Por ejemplo, organoides y órganos en chip. Son muy interesantes, son como una especie de mini órganos, pero que no son órganos. Es decir, son como un cúmulo de células, unos cuantos tipos de células, que se cultivan en un ambiente lo más parecido posible a cómo están dentro del cuerpo, cómo está el órgano en vivo. Y así lo que se intenta es imitar de una forma muy simplificada a los órganos. Y la idea a largo plazo es intentar no solamente quedarnos en el órgano en el chip, sino en un humano en un chip. Es decir, que se intercomuniquen estos órganos en chip para así poder ver, por ejemplo, el efecto de un fármaco, como mencionaba antes. Modelos in silico es una alternativa súper interesante porque ya seguramente que todos sabréis que el campo de la inteligencia artificial, el machine learning, está avanzando a una velocidad vertiginosa. Y ya existen modelos in silico que, mediante algoritmos matemáticos, hacen predicciones. Pues la idea es ir mejorando estos programas para que cada vez sean capaces de hacer predicciones más veraces y así que sean capaces de predecir, por ejemplo, el efecto que tendría en el organismo el mutar un gen en concreto. Que actualmente, para saber eso, habría que quitar o poner un gen, seguramente en un ratón, lo que se conoce como knock-in en caso de añadir un gen, o más común knock-out en caso de eliminar o mutar este gen. Así que bueno, creo que era importante hacer un vídeo hablando de este tema porque me parece que desde fuera se percibe como algo que realmente no es. Y he visto comentarios como el del principio de que lo único que me gustaba de Hitler era que no experimentaba con animales sino con humanos. Y luego hay comentarios que también me preocupan como Yo no consumo medicina de patente. Si hay otras alternativas, la natural, mucha gente está regresando a este tipo de medicina, la naturaleza es lo mejor, infórnense, no sé qué. Hay que recordar que si bien no hay que abusar de los medicamentos, tampoco hay que demonizarlos. Porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice ¡Ay, no! Es que nuestros ancestros si tenían gripe, se tomaban un té con limón y tan contentos. Ya, pero es que nuestros ancestros no tenían una esperanza de vida de 80 años. Y si eso es así hoy en día es gracias evidentemente a los avances de la medicina. Y esos avances en la medicina no habrían sido posibles sin el uso de animales de experimentación. Y de hecho hay una estatua de una rata o un ratón, no recuerdo, en honor a todos esos animales que literalmente han dado su vida para que podamos avanzar como especie. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Punto uno, no toda la experimentación en animales sirve solamente para humanos. Recordemos que también pues tenemos mascotas y hay muchos medicamentos y tratamiento para ellas. Y punto dos y lo más importante yo creo es que existe esta falsa idea de que al final la investigación con animales es en vano. Porque he visto por ahí que dicen que un 95% de los fármacos que se prueban en animales luego no pasan a humanos porque no funcionan o lo que sea. Y es que primero, no siempre que usamos un animal para experimentación es para investigar un fármaco, que es el ejemplo más claro, pero no siempre es así. También se usan animales para experimentar cosas de ciencia básica, de investigación básica. Como por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de un gen, el gen Pepito, en la obesidad y muto este gen en un ratón y veo que efectivamente tiene muchísimo que ver con la obesidad, a lo mejor no es un fármaco directamente, pero he descubierto el efecto de un gen relevante para la obesidad y por tanto una posible diana terapéutica sobre la que quizás se desarrolle un fármaco. Y segundo, que sí que es verdad que muchas veces se prueban animales y al final se ve que no funciona, que es demasiado tóxico o vete a saber qué. Y tú podrías pensar que injusto, entonces estás sacrificando la vida de un animal por ahorrarte, probarlo en un humano y quizás sacrificar la vida del humano. Y esto cuando lo vemos desde fuera, puedes tener sentido moralista. En el hipotético caso de que alguno de nosotros tuviéramos un familiar con una enfermedad que requiere de mucha investigación, aquí no seamos hipócritas. Tú preferirías que primero lo probaran en una rata y vieran si el tratamiento que acaban de descubrir va a ser demasiado tóxico o no para tu familiar. Así que nada, es un tema muy, muy, muy delicado y también muy polémico. Me encantaría saber vuestra opinión, lo dejo abierto a debate. Me podéis poner en los comentarios qué opináis. Me encantaría leer vuestros comentarios. Y de verdad, espero que en un futuro no muy lejano, cada vez se experimente menos con animales. Pero de momento, me parecía importante hacer este vídeo explicando por qué ahora mismo se hace. Así que nada, como siempre, por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia o idea para un próximo vídeo me lo podéis dejar o en los comentarios o por mis redes sociales, en Instagram o en Twitter. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.